Pacto Fiscal Federal, que lo denominaron con 350 municipios. El acuerdo es bastante extenso, tiene una serie de beneficios para los municipios y una serie de obligaciones. En cuanto a los beneficios, recordarán ustedes que el primer acuerdo federal, ahí se creó el Fondo de Desarrollo Urbano, que establecía que había proyectos, que en función había un fondo determinado a distribuir, se distribuía por índice de coparticipación, y los municipios tenían que devolver el 75% de este fondo en 36 cuotas. Ante esta situación de crisis que estamos viviendo, lo que el gobierno de la provincia de Córdoba está proponiendo es que este fondo no se devuelva a aquellos que suscriban este convenio. Por otro lado, se crea un fondo anticíclico de 500 millones de pesos por año a los fines de afrontar situaciones de crisis en los municipios que tienen que ver con una nómina salarial completa cuando esta crisis ocurra, y que después el municipio, con un año de gracia, deberá devolverlo en 12 cuotas que tienen que ser actualizables por el índice jubilatorio. Por otro lado, también propone que los títulos que el gobierno nacional le tiene que entregar al gobierno provincial por la deuda, que el gobierno tenía retroactiva por el fallo de la Suprema Corte de Justicia, estos títulos también se distribuyan por índice de coparticipación, un 20% en total, entre los distintos municipios, y bueno, una serie de beneficios a cambio de una serie de compromisos por parte de los municipios que tenían que ver con un ordenamiento fiscal que tenían que hacer los municipios, no endeudarse más allá de sus posibilidades, no tomar personal, y si se tomaba personal, que sea con la debida revisación médica como corresponde, porque en algunos casos no se había hecho, esto había generado muchísimas jubilaciones por invalidez, rápidamente al poco tiempo de haber sido ingresado personal, y entre otras cosas también debían renunciar a la posibilidad de una acción, una demanda contra el gobierno provincial vinculada, no es cierto, a este tema tan conocido que había iniciado esta demanda el Intendente de la Ciudad de Córdoba. Básicamente, el acuerdo...